Y la policía de Cundinamarca capturó a 17 integrantes de una banda delincuencial conocida como Los Paisanos. Ellos se dedicaban al expendio de alucinógenos y al sicariato en Bogotá. Carolina Martínez nos tiene más detalles a esta hora. Carolina, muy buenos días. Hola, muy buenos días. En total serían 12 los allanamientos realizados en diferentes municipios y que permitieron la desarticulación de esta banda. Me encuentro con el coronel Luis González, el comandante encargado de la policía de Cundinamarca. Coronel, muy buenos días. Hablemos primero de esa modalidad en la que utilizaban, además, menores de edad para el domicilio, para el tráfico exprés. Sí, lamentablemente esta banda utilizaba menores de edad como carritos, como lo llaman ellos, a través de mototaxis, bicicletas, para hacer la distribución de estas estupefacientes en diferentes sectores de los municipios de Soacha, Madrid e inmediaciones de Bogotá. Por ser menores de edad, pues se permitía un acceso fácil a los colegios, a los centros comerciales, a los parques. Y pues esta era la modalidad que lamentablemente estos delincuentes, empleando inocentes niños, distribuían la droga en estos lugares. Estamos hablando también de algunos homicidios por los que están sindicados y cómo operaban también acá en Bogotá. Efectivamente, a esta banda, especialmente a su cabecilla, Tacho, está involucrado presuntamente en la comisión de 12 homicidios, de los cuales dos de ellos son menores de edad. Coronel, estaba liberada por alias Tachos. ¿Quién era este hombre? Alias Tacho es un delincuente que tiene su centro de actuar principalmente en Soacha, y era quien lideraba esta banda de al menos 17 integrantes. Coronel, muchísimas gracias. La banda podría mover hasta 60 millones de pesos mensuales. Carolina Martínez para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Carolina, muchísimas gracias.